¡Suscríbete! ¿Qué edad tienes? Le contaré a todos en la escuela lo niñito que eres. A mí me está todo disfrazado. Bueno, al menos lograste que al fin Charlyne se cruzara en ti. ¡Ay, diablo! ¡Aforizarnos a todos! ¡Ay, Charlyne! Me diste con el cedero de espuma del Capitán Blasteroide. ¡Eso fue tan genial! ¡Me muere por contárselo a todo el mundo! ¡Con paraligio como blanco! ¡Qué tan fuerte me pegué en la cabeza! ¡Eso fue increíble! ¡El Capitán Blasteroide nunca fue tan genial!